Y esta sección me encanta, ¿quién dijo postre? Pues Jacqueline Severino dijo, yo quiero hacer un postre en este programa de La Carta, la saludamos. Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué receta tenemos para hoy? Bueno, vamos a hacer una barra de frutos amarillos con un toque de jengibre y coco. Muy bien, ¿qué ingredientes necesitamos? Bueno, entonces primero lo que vamos a hacer es el dulce de frutos amarillos. Entonces por acá tenemos el mango, la uchuva, maracuyá y le vamos a agregar el azúcar. Lo ponemos a fuego medio y lo revolvemos hasta que tenga la consistencia que desea. Perfecto, yo te recibo. Mientras eso lo vamos haciendo, por otro lado vamos a hacer la masa de la tarta o de la barra. Entonces tenemos mantequilla, pomada o blandita. Azúcar pulverizada. Primero mezclamos esto un poquito. Muy bien. Luego le agregamos la harina, harina de pastelería y un huevo. Un huevo entero, perfecto. Un huevo entero. Vamos a mezclar. Si quieres yo te voy ayudando un poco con ese... Claro que sí. Sandra me va ayudando por aquí un poquito. Batido, mientras tú vas adelantando la tercera preparación. Por otro lado vamos a hacer el crumble de coco. Para el crumble de coco tenemos los mismos ingredientes de la masa, pero en menores cantidades. Tenemos aquí harina, azúcar y aquí es importante que la mantequilla esté bien fría. ¿Bien fría? Bien fría para que se nos forme una especie de arenado. Entonces me voy a ayudar por acá con un mixer. Lo pueden hacer en casa también, en mano. Cuando esté así le agregamos el coco y el resto de la mantequilla. Muy bien. Y ya tenemos nuestro clavo. Por efectos de televisión hemos tenido adelantada esta mezcla que la podemos ver reflejada aquí. Esto se corresponde con esto, ¿cierto Jacqueline? Sí, claro que sí. Además que la tenemos estirada y lista para ser usada. Y la mezcla que tú hiciste aquí es esta. Muy bien. Listo. Vamos avanzando entonces. Entonces vamos a proceder a armarla. Ya la estiré, la puse con un papel para que no se nos pegue. Vamos a poner los frutos amarillos que son los que se están cocinando acá, pero ya los tenemos listos. Perfecto. Lo distribuimos bien. Mientras tanto en casa van precalentando el horno a 180 grados y esto lo vamos a poner por 20 a 25 minutos a 180 grados. Que ya esté listo. Así queda. Yo por acá ya tengo una lista. Y vamos a proceder a emplatar. Para esto además vamos a hacer una crema chantilly que es crema de leche con azúcar batida a punto. Yo ya la tengo por acá lista para mostrarles cómo emplatar. Así queda la barra después de ser horneada. Esta preparación que tenemos aquí ya fue al horno y así quedaría y la vamos a montar ahí. Jacqueline, ¿cuáles son las redes sociales tuyas? Big Grace en Instagram y en Facebook. O también nos pueden contactar por WhatsApp. Muy bien. Y recordemos el nombre de esta receta tan rica que estamos preparando hoy. Estamos haciendo una barra de frutos amarillos con un toque de copia y jengibre. Perfecto. Listo. Entonces por acá tenemos la barra. Si ven, tienen todo el relleno delicioso. Ajá. Vamos a hacerle unos pequeños chupitos. Ya eso hace parte del decorado. Por acá tengo un mango fresco. Un toque de ochuvas. Podemos ponerle de arándanos para darle un toque de color. Y podemos ponerle un poco de esta misma mermelada licuada. Y hay que ver el esmero con que lo hace Jacqueline, qué bonito. Ya tenemos nuestra barra de frutos amarillos. Pueden usar los frutos que más les gusten en casa. Frutos rojos, frutos verdes. En este caso, frutos amarillos. Perfecto. Jacqueline Severino es nuestra amiga hoy, invitada. Quiero poner bien este poste aquí para que la gente lo pueda observar bien en casita. Y pues agradecerte por estar con nosotros hoy en ¿Quién dijo poste? Qué delicia. Muchas gracias por invitarme. Siempre bienvenida. Y ustedes sigan con nuestra programación y disfrutando este espacio de Alacarta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!